Buenos días, agradecerle su presencia, vamos a iniciar nuestras sesiones. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56, 57, 59 y 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalacalisco, damos inicio a la decimonovena sesión de la Comisión Edilicia del Gobierno Digital y Promoción de la Ciudad, siendo las 11 con 20 minutos del día 23 de mayo del año 2023. Para dar conmigüedad a la presente sesión, se tomará lista de asistencia misma que se les estará remitiendo para su firma. Solicito al Secretario Técnico que tomen nota por favor y no prevista. ¿Un momentita, Regidora? ¿Regidora Presidenta, Rocío José Cervantes? Presente. ¿Regidora Bocar, Karen Yuseña Lava, Las Antúrides? Presente. ¿Regidor Bocar, José Amado Rodríguez Garza? Presente. ¿Regidora Bocar, Manuel Nájara Martínez? En el informe, Regidora, presente que se encuentra la mayoría de los regidores integrantes a la Comisión. Gracias. En términos con lo dispuesto por el artículo 19 del Reglamento para el Conscienamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento, se declara coro legal para sesionar y se declaran válidos todos los asuntos a tratar. A continuación, procedemos con la lectura y aprobación del orden del día propuesto y le pido al Secretario Técnico que dé lectura al mismo. La lectura del orden del día, que se somete a su consideración. En el número uno, licita de asistencia y declaración de coro legal. En el número dos, lectura del orden del día y en su caso, cuáles son. Lectura del número tres, lectura de la minuta de la 18ª sesión, ordinaria de la Comisión del Gobierno Digital y Comunicación de la Ciudad. En el número cuatro, asuntos turnados a la Comisión, acuerdo número 613. En el número cinco, asuntos varios. En el número seis, clausura de la sesión. Gracias, secretario. Se pregunta si se aprueba y, de ser así, por favor, manifestarlo levantando su nombre. Yo creo que ahora que se aprueba por mañana. Gracias. Una vez aprobada la orden del día, pasamos al punto número tres, ya que los primeros dos puntos ya fueron agotados. El cual consiste en la lectura de la minuta de la 18ª sesión ordinaria de la Comisión Ordinaria de Gobierno Digital y Promoción de la Ciudad, celebrada el día 25 de abril del año 2023. Se solicita su aprobación para que se dispense la lectura de la minuta, toda vez que dicho documento les fue enviado vía correo electrónico, por lo que para darle formalidad, si no hay observaciones, no sé si hay observaciones, se les pregunta si se aprueba la omisión de la lectura, y si es de aprobarse el contenido de la misma, sírvanse a manifestarlo levantando su nombre. Continuando con el punto número cuatro del orden del día, que tiene que ver con asuntos turnados a la comisión, en este caso algo de su conocimiento, que el número de acuerdo 613 nos fue tornado el día 27 de abril, vía correo electrónico. Este acuerdo consiste en la creación y puesta en marcha de un sitio web denominado Agenda Edilicia, dentro del portal oficial del gobierno de Tonalá, en donde se publique con oportunidad la calentarización de las sesiones y reuniones de las comisiones edilicias. Tuvimos una mesa de trabajo en los pasados referente a este tema, y pues estuvo aquí en parte del gobierno digital, estuvo el director de informática, y quedamos en que cada uno se llevó una tarea para poder ya ir aterrizando, dar pasos en este sentido de esta jefe de edilicia, y vamos a tener otra mesa de trabajo en donde ya van a traer ellos su propuesta, y también para invitar a mejora regulatoria, en cuanto a un ayuntamiento, para ver un manual y cómo es que los vamos a dar a un minuto. Entonces, pues ya los estaré convocando a la siguiente mesa de trabajo. Respecto al punto número 5, que consiste en los asuntos varios, no sé si tienen algún tema en los asuntos varios. Entonces, pasamos al punto número 6 del orden del día, que se refiere a la clausura de la sesión y establecimiento de fecha de la próxima sesión. Se deja pendiente la fecha previa convocatoria que se les hará llegar por escrito en su momento, y siendo las 11 con 24 minutos del día 23 de mayo del año 2023, se da por concluida la 19ª sesión de la Comisión Edilicia de Gobierno Digital y Promoción de la Ciudad. Pues agradecerles, gracias a las personas que nos acompañaron. Gracias.